cacho franco supervisando la llegada de la torino número 2 vea qué supervisión que tiene esto siempre ayudándonos a la institución y a la ciudad de luján recién hizo unas tomas frente a la basílica este agradeciéndole a rubén melo lo que tuvo de gesto de agarrar y a buscar esta coupé y estuvimos acá qué te parece lo que conseguiste nada es único para quebrarme estoy para el llanto disculpa me pero es la original acá el amigo fue el encargado de traerla torinero el muchacho también ahí con esa máquina la parte de 69 y y y y y y Gracias.